hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras como están bienvenidas a mi canal cupones gratis bueno mis amores espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy por aquí ando este les quiero compartir este especial que realicé en la tienda dólar general bueno mis amores como les quiero decir si es que yo pude hacer esta compra ustedes también la van a poder hacer 101% segura de ustedes la van a poder hacer mis amores este este es mi primera vez muchas me han dejado en los comentarios que tienen esa tienda muy cerca y que les gustaría este que haga compras en esa tienda así que bueno dije porque no mi primera compra en la tienda dólar general me fue súper 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 bien mis chicas este literalmente salir muy emocionada así que pues van a tener muchísimos vídeos más sobre esa tienda así que bueno el día de hoy este como saben este la tienda tiene el cupón de que cuando gastamos 25 dólares nos van a estar este descontando lo que es 5 dólares por parte de la tienda de dólar general así que bueno este aprovechando ese cupón citó pues lo que hice fue a hacer este especial combinando los productos que son de los charmings con los a toallitas de la cocina de scott también compré los down y las los rastrillos compré los kleenex estos que son así este los wipes que son para como desinfectantes o no sé y las vitaminas centrum ok mis chicas en esta compra este yo junté todo esto y pagué por los 12 scott que ustedes ven ahí los los de las toallitas de la cocina pagué la cantidad de 10 dólares 2 están en 2 por 10 dólares también compré este estos kleenex de aquí estos están en un dólar y 50 centavos a mí me gustan no sé yo prefería agarrar esos de ahí porque también pueden ustedes agarrar los que son este los que están en un dólar también pueden ustedes a este agarrar los que están en un dólar pero yo este quise a comprar esos que están en un dólar 50 cada uno también este a añadir lo que son estas las rasuradoras de ahí que son estas que vienen tres que son las big comfort también ustedes pueden buscar hay varias otras que sí califican pues eso ya depende del gusto de ustedes pero estas les está le gusta muchísimo a mi esposo así que pues prefería agarrar estas estas están por la cantidad de tres dólares y 50 centavos esas están por tres dólares y 50 centavos como les dije hay unas que están en menos precio ustedes este pueden ir variando ahí lo que ustedes necesitan también este compré las vitaminas centrum que son estas de aquí estas son las que están calificando para ese especial estas son las de 60 tabletas para adulto estas están por la cantidad de cinco dólares en mi tienda añadí también este lo que fue este down este es de de dos de ocho onzas es este de aquí ocho onzas este en mi tienda está por la cantidad de un dólar mis chicas este está por un dólar este de aquí y este también adicione lo que fue este el papel higiénico este charming este está por tres dólares y noventa y cinco centavos en mi tienda así que bueno mis amores aquí tengo una pequeña este duda porque en el circular dice que los scott y también en la tienda en el en el shelf están marcados que están en dos por diez dólares pero en la factura o en el recibo sale que están en cinco cincuenta cada uno así que pues básicamente están en cinco cincuenta no es lo que pues está marcado ahí en él en los estantes esos bueno mis amores los cupones que yo utilicé para realizar estos especiales fueron déjenme les voy a mostrar cuáles fueron los cupones que yo utilicé ok para lo que es los productos a centrum utilice este cupón de cuatro dólares de aquí para lo que fue las rasuradoras utilice este cupón de tres dólares que ustedes ven aquí para el down utilice un cupón de 25 centavos que es este de aquí para los scott utilice este dos dólares cuando compramos dos productos de scott y para este los productos de los clínex utilice este de dos dólares cuando compramos dos productos de la marca de clínex y este para que ustedes también puedan realizar este especial y les salga mucho mejor este tienen que enviar este cupón que solamente va a ser por el día de hoy que es el cupón de cinco dólares menos en lo que es cuando gastamos 25 dólares y también este van a enviar este cupón de un dólar para lo que es los productos de charming en este especial ustedes van a tener que enviar uno dos tres cuatro cinco seis cupones para estos productos y uno más que va a ser el de cinco dólares menos en 25 sería en total siete cupones mis chicas siete cupones de los que ustedes van a tener que enviar para esta compra terminé pagando me ahorré 18 dólares y terminé pagando la cantidad de nueve dólares y 95 centavos pero quiero dejarles saber que la aplicación de saving star tiene un reembolso para lo que es este los a las vitaminas de centro que es de cuatro dólares así que pues ustedes por eso les digo este las am para que puedan procesar este reembolso las vitaminas tienen que ser de 60 tabletas o más es por eso que pues este yo haga restas porque ahí también hay otras que están también en cinco dólares pero no les va a calificar para el reembolso ahora este como les dije me salió un total de nueve dólares y 45 centavos si descontamos los cuatro dólares que vamos a recibir en el reembolso por parte de la aplicación de de saving star nos va a quedar un total de cinco dólares y 45 centavos por todos estos productos si los dividimos para todos que son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho productos cada uno nos va a quedar por la cantidad de 68 centavos mis chicas 68 centavos cada uno de estos productos para que ustedes pues vayan a realizar esta compra está súper 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 fácil aquí yo les dejé pues saber y les muestro también a oeste que pueden combinar tanto las toallitas estas como las otras toallitas a que son las clínex de este para las facial tissues esos que son para la nariz o bueno a mí me gustan estas porque yo utilizo mucho para limpiar mi teléfono para limpiar el volante para limpiar muchas cosas este porque supuestamente son a como desinfectantes también así que bueno me gustan mucho estas y este se me hace un súper precio para las a las este el papel toalla scott está muy bueno y también me gustó mucho por las vitaminas que estas son unas de las favoritas de mi papá así que pues me alegra mucho haber podido agarrar esas les voy a mostrar mi recibo mis chicas muchas gracias por sus likes muchas gracias por sus comentarios muchas gracias mis chicas bellas espero que se encuentren súper súper bien bueno este miren aquí está este mi recibo aquí está este lo que fueron los big 350 y aquí están descontados los cupones el clínex el lo que son este lo que son este las vitaminas y todo lo demás y pagué la cantidad de 9 dólares y 45 centavos obviamente nadie se salva del tax este saqué de mi bolsillo 10 dólares y 95 centavos mi meta era no pasarme de los 10 dólares mis chicas pero bueno ahí ya se fue un dólar más pero no hay problema 9 dólares y 45 centavos como les dije de todas maneras la aplicación de saving star nos va a estar regresando lo que es a 4 dólares por las vitaminas así que está súper súper bien espero que ustedes puedan aprovechar este especial como les dije mis amores este si yo lo pude hacer pues ustedes también lo van a poder hacer estoy siento un por ciento segura de que ustedes también van a poder hacer esta transacción como les dije lo más este bonito de esto de esta tienda de dólar general es que solamente utilizamos utilizando cupones digitales no necesitan nada más que eso muchas gracias a todos los que están aquí saludos y bendiciones verónica esparza dice hola guillermina buenos días cómo está mi corazón espero que se encuentre súper bien este el sernández lástima que no tengo carro para ir o qué pena mi corazón alguien sabe si hay cupones bueno por aquí dice lucía acuña muchas gracias por enseñarnos bendiciones 100 bendiciones más para ustedes mi corazón en victoria secret súper especiales en el semi anual si mi corazón me voy a ir a dar una voltita y les voy a ir a compartir en un ratito esos especiales también ayer anduve por ahí pero este pagando mis cuentas nada más así que entre pagué y salí a body splash 2 en 99 muchas muchas gracias mis chicas por informarme este no la mar de camp mar de copas la compra es en dólar general mis chicas dólar general la compra así que bueno como les digo hi patrick como les digo este la compra está por 68 centavos cada producto 68 centavos cada producto espero que pues ustedes lo puedan aprovechar este como les dije está muy fácil pueden utilizar sus cupones digitales no se olviden antes de ir a la tienda envíen todos sus cupones todos los cupones digitales que ustedes vayan a utilizar envíen a su tarjeta para que pues ustedes lo puedan este aprovechar cada uno de los cupones chicas no se olviden muchas gracias no a la verdad realmente yo este para hacerles sincera mis amores yo este este es mi primera compra en dólar general este año me propuse aprender a cuponear en esa tienda porque muchos de ustedes me pidieron que lo hiciera así que pues para ahí vamos lo que ustedes dicen ahí mérito estoy yo mis chicas ahí estoy yo así que pues espero que puedan aprovechar espero que pues saquen algo más económico de esta tienda como muchos me dijeron este les queda mucho más el que esta tienda una se les hace más fácil hacer los cupones aquí así que bueno esta compra es en la tienda dólar general mi corazón así que este como les dije mis chicas hoy hay varios especiales en varias tiendas así que pues les quiero compartir varios de ellos muchísimas gracias por sus likes muchísimas gracias por su apoyo muchas muchas gracias por estarse suscribiendo a mi canal y pues este realmente ustedes pueden hacer las compras en cualquier estado en la tienda dólar general todas las tiendas son exactamente iguales los cupones aplican para todos los estados lo único que ustedes tienen es que bajarse la aplicación de la tienda dólar general registrarse con sus datos correo electrónico y poner su número de teléfono celular para que en el momento de pagar ustedes puedan este ingresar su número telefónico y puedan ustedes obtener el descuento de los cupones que enviaron esa es la manera como la que ustedes van a poder tener este los los descuentos para poder pagar al final mucho menos lo único que tienen que hacer es digitar su número telefónico al momento de pagar este ahí en en la caja registradora está el la máquina donde ustedes van pues a deslizar su tarjetita y en un lado está lo que es ahí dice cupones digitales también pueden poner la opción en español para que pues este si no saben hablar inglés les ayuden más fácil ahí ponen ahí hacen clic en donde dice cupones digitales y les va a aparecer una pantalla más pequeñita y ahí ustedes van a escribir su número telefónico le van a dar al botón verde que es pues enter o el botón ese y listo mis amores se les va a aplicar así que bueno como les dije 68 centavos por cada uno de estos productos espero que lo puedan aprovechar las quiero muchísimo muchísimas gracias por ser parte de cupones gratis mis chicas y conmigo será hasta la próxima adiós